Estamos con Pere Milla, tras el empatados aquí en Cornellá, Pere, es un punto que puede saber a poco, pero que si se consigue ese triunfo tan ansiado contra el Getafe puede ser muy, muy valioso. Sí, yo creo que es un punto que puede saber a poco, porque bueno, nos hemos puesto por delante y está claro que si nos queremos hacer fuertes, pues hay que dejar la portería a cero, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, en dejar la portería a cero y bueno, luego arriba pues alguna tendremos, alguna marcaremos, pero ya te digo, ahora un punto aquí en este campo, después como se ha puesto todo, pues bueno, hay que hacerlo bueno en casa, ¿no? Con esa victoria ante el Getafe. Hay que hablar también, Pere, con la afición, que ya no estará apoyando mucho y aunque el equipo no esté satisfaciendo todo lo que ellos querrían, pero este partido contra el Getafe es un partido clave. Sí, bueno, yo creo que todos los partidos son clave, ¿no? Sea contra el Madrid, sea contra el Getafe, sea contra el Almería, sea lo que sea, yo creo que todos los partidos son clave y de momento la afición lo está demostrando, ¿no? A ver si llega ya esos tres puntos que les tenemos que dar y para que el equipo termine de coger esa confianza que estamos queriendo conseguir, pero bueno, ya te digo, a descansar, a pensar en el Getafe y que vamos a ganar, vamos a ganar. Se ha visto ya la mejoría del equipo, ¿verdad, Pere, en estos últimos partidos? Sí que ya se está viendo que el equipo ya merece esa victoria ya por argumentos futbolísticos también. Sí, yo creo que estamos proponiendo mucho, llegamos bastante al área rival, tenemos ocasiones, pero bueno, yo creo que la clave está en cerrar la persiana de atrás, en no conceder, en tener la puerta cero y como te he dicho antes, lo importante es eso, portería cero y alguna arriba nos caerá y la meteremos. ¡Gracias! ¡Gracias!